Yo empecé así, a los 15 años, y ese paso tan sencillo ha resultado ser una de las mejores decisiones de mi vida. Ser árbitra me ha formado como persona, con grandes valores, una vida saludable, grandes amistades y momentos inolvidables. Dirigir el partido inaugural de la Eurocopa más vista de la historia es algo único.